de Corozo, de Maracuyá, y vendía unos turrones, pero me iba mejor con los turrones que con los bolis. Pero tú una vez dijiste, le dijiste, yo sé que la persona que nos contó, tú dijiste, si ustedes no van a ir al colegio, van a tener que irse a la playa a vender bolis. Y tú y lo que contestaste, ya yo tengo mi puesto de bolis. Pero bien. Tú puedes creer eso. Pero que desde pequeño fui como muy independiente, ¿sí me entiendes? En la casa me daban, cuando eso me daban menos cositas, pero yo siempre buscaba, yo siempre fui enamorador cuando chiquito, ¿sí me entiendes? Ah, pero si ya no, ya no. No, pero sabes algo, pasa algo distinto. O sea, yo cuando estaba chiquitico, yo estaba más pequeño, yo vendía mis vainas en el colegio y todo, pero la noviecita que yo tenía era la privilegiada, o sea, yo siempre le llevaba chocolate, la plata que me dejaba, ahí mismo me la gastaba con ella. Bien, bien. Caballero. Aprendan, aprendan, señores. Caballero. Como este caballero. A mí me van a dejar las empanadas. Ese es el tipo, ese es el tipo, ese es el tipo del muchacho. ¿Y se va a dejar cuando grande ese mismo bigote? No, 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 ni el bigote ni la calva, déjame eso. ¿Qué significa este caballero para usted? Caballero, para mí es mi ídolo musical máximo, de todos los cantantes que me han influenciado a hacer música caribeña. Ese señor marcó una parte muy importante en mi infancia, porque mi papá, el único amigo que tiene mi papá, que le he conocido, amigo, 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 le dicen el nene Escorcia, de allá de Arenal, del pueblo donde es mi papá. Y ellos se sentaban en una mecedora a hablar temas de música, porque también mi papá es evanista y el señor también es evanista. De que a él le hicieron un escaparate a no sé quiéncita y no le gustó. En fin, cualquier clase de tema y entré eso en la música y así retomaban en la carpintería atrás de la música. Y me decían, vaya ya al tocadito que está allá, coja el long play que dice Oscar de León, voltéelo. Y la canción número 6 es mi canción favorita actualmente y creo que lo será por siempre. ¿Y es cuál? Se llama Mi Bajo y Yo, y ahí estaban canciones como Siguaraya, en fin, un poco canciones que me matan de Oscar de León. Oye, ha sido, ha sido, hemos estado tocando, hemos estado de concierto en ciudades donde, donde se ha presentado Oscar de León, coño, y se le daña la noche. Porque hemos tocado, hemos tocado a la una, en tal lado de Cali, y Oscar de León está a la misma una de la mañana en otro lado. Y yo, ¿cuándo va a ser el día? No, no, y él está claro porque Oscar de León está casi que se retira de la música, ¿no? Total. Y este, tiene que verlo. Tiene los días contados para poderlo ver. Tiene que verlo. Bueno, pero no menos importante por este lado de Ninoné. Ahorita nos vas a contar de quién te dice Ninoné y tú le dices mami. ¿Y por qué? ¿Verdad? No, no es que sea tanto su artista favorito, pero sí se convirtió en alguien muy importante porque partió o le dio un pie importante a la carrera de Ninoné. Sí, sí, oye, qué placer tan inmenso fue eso. Ese momento de mi vida fue cuando salgamos nuestro primer sitio, ¿verdad, compañero? Que se llamó Amor a Primera Vista, donde mi compañero estuvo trabajando eso mientras yo estuve en la producción de la novela del Joey, haciendo dos papeles protagónicos del Joey cuando tenía de 13 a 15 años y de Dincol cuando tenía de 15 a 16. Pero bacanísimo. El Joey fue un artista que marcó la vida de todos los colombianos, un artista reconocido a nivel mundial, hasta en la China. Y pues el Joey vivía en Cartagena, en el barrio Nariño, que es el barrio donde viven todos los palenqueros, la gente de Palenque. El Joey vivía ahí y Nariño está como a cuatro cuadras de mi casa, digamos así. La gente por la casa, cuando estaban haciendo los castings de la novela y eso, como en el barrio hay músicos, hay, bueno, sí, gente que toca instrumentos, gente que canta, pero la gente le ha llamado mucho la atención lo que ha pasado conmigo. Pues todo lo que pasó desde que yo estaba pequeño, cómo sonaban las canciones, la forma en que la gente me buscaba, me llamaban de los periódicos. Pero hay algo particular con esto y es que para el casting del Joey solamente te lo hicieron a ti, no le hicieron casting a nadie más. Por eso, ahí es donde voy, porque la misma gente del barrio de por allá de la casa del Joey, por aquí hay un peladito que se llama Silvio André, él canta. Y es igual, y eso peladito, él canta. Yo, le voy a decir la verdad, yo no me sabía ninguna canción del Joey. ¿Y entonces? Te lo juro, el día que me fueron a hacer, el día que me llevaron a hacer el casting, había un, el señor Ernei Luna, que era el director de la producción y estaba un camarógrafo. Pero cuando yo iba del taxi hacia donde estaban ellos, mi mamá me puso una canción ahí, no le pegaba negra y ya me aprendí un pedacito, pero no, yo tenía mucho nervio, ¿sí me entiende? Porque Luigi ha sido una persona que desde pequeño ha escuchado salsa, balada, pop, una cantidad, un sinnúmero de detenemos musicales, ¿sí me entiende? Pero en mi casa yo no tengo esa vena artística. Yo siempre he escuchado música, pero urbana, por mi hermano Brian. Pero además no solo por tu hermano Brian, sino por DJ Deber, de quien eres amigo de Chiquito, que te ponía a cantar y te grababa en una casetera, como es eso. Deber, el productor de nosotros, pues, quien produjo Te Encontré, un montón de canciones de nosotros. Pues Deber, el papá de Deber tiene un pico grandísimo y los juegos de Deber todos eran eso. O sea, él sacaba los bafrecitos más pequeños y cogía su grabadora, su casetera. En eso había unos workman que eran así, parecían unas sanducheras Sony, que se les ponía el CD. Bueno, eso lo conectaba a Deber, ¿cómo lo conectaba? No sé. Y yo era el cantante favorito de Deber. Me acuerdo yo que, ¿tú te acuerdas de los micrófonos que traían los computadores, que eran largos así? Sí. Bueno, ese era el micrófono del artista, te puedes imaginar. O sea, el sonido perverso. Hacíamos chiquiteca, cobrábamos mil pesos y dábamos un vaso de gaseosa con un vaso de crispeta. No te creo. Y el cantante era yo. O sea, este man es empresario de chiquitito. Claro. Gaspocitos de chiquitito. No, pero cuando eso debe, sí se me volaba la cerca, porque la plata, las crispetas y las gaseosas nunca la daban. Nunca la daban. Pero bueno, ¿qué hacías tú con todas esas cositas de madera? Lo que hacíamos eran pick-up. En Cartagena hay algo que tiene mucha fuerza, que son los pick-up, que son como las discotecas callejeras, donde va la gente popular. Ese era el viaje mío cuando yo estaba pequeño. Yo cogía los tronquitos pequeños y yo armaba mis torres. Y acá mismo, atrás de las torres, yo era el que cantaba. O sea, Miguelito Charle quedó en pañales. Oye, que te voy a imaginar. Ese era el tema de todos los días por la casa, todos los días por la casa. Y todos los días dejábamos todos los tronquitos ahí tirados. Y la gente ya se aburría, ¿no, hombre? Todos los pelados vienen a dejar sucios aquí estos pelados, ¿no, hombre? ¿Qué es lo que le pasa a estos pelados, hombre? Definitivamente unos bad boys. Fue nuestro primer mixtape, que se perdieron las canciones. Y gracias a que se perdieron las canciones, adquirimos reconocimiento, primeramente en la costa de Colombia, con una de esas canciones que se perdió. ¿Cómo que se perdieron las canciones? Claro. A Deverson José Ríos Caicedo. Gracias, Deverson. Se le perdió una memoria, porque él, aparte de ser productor, él hace un show en vivo como DJ, ¿me entiendes? Con sus canciones propias que él escribe, que la cantan otros cantantes y que él produce. Entonces, en uno de esos bololos se le perdió la memoria. Y ahí estaban todas las canciones de ese mixtape. Y salió Amor a primera vista, que fue la canción del Carnaval de Barranquilla. Que esa fue con la que ustedes se dieron a con la escena. Sí, nosotros tres comenzó a sonar esa vaina, carajo. Ok, pero antes, tú, tú, tú tuviste bien enredado. O sea, estuviste tan enredado que eso fue un palazo también. Claro que sí, fue, fue mi primera canción, mi primerita canción. Nueve años tenías. Hay una canción muy vieja que se llama La Paloma, que fue la primera canción que me grabó Deverson. Pero él sabe que el día que la saque, no me habla más. Pero enredado fue como tal, mi primera canción que la grabé a los 13 años, que fue cuando, 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 coño, o sea, desde ese momento fue que yo como que, esto es lo mío. Yo siempre tuve la necesidad de querer ser cantante, de querer salir en televisión. Yo quería, o sea, yo decía, yo veía a los niñitos y, y él, de Dios mío, y veía a Daddy Yankee con las pañoletas y los mochos por acá y las botas estas. Pero eso no fue tan lejos porque a ti te vistieron. Las botas estas que antes las ponían. A ti te vistieron de Daddy Yankee. De Daddy Yankee. Sí, cuando me conocí, no me llevaba. Sí, sí, sí. Yo siempre, siempre quería así como que, y llamaba mucho la atención. Yo llegaba a la fiesta y todos los niñitos eran vestidos normal y yo era con un cadenón que parecía de oro. Una gorra medio lado. Un suéter, de esos que tienen unos números aquí, como el fútbol americano, unas botas Nike, un mocho de jean. O sea, a mí siempre en la casa me vestían como los reguetoneros. Yo siempre montaba mi cantaleta. Los 31 de diciembre, todo el mundo por la casa de los niños en camisa. Yo salía con mis botonas, con mi suéterzón por acá, mi cadena creyendo que era de oro. Y me caminaba así como... Como cuando no caminaban los reguetoneros. Pero yo quiero saber cómo era la vestimenta de esta agrupación. El viejo Lucho. Claro. Mierda. Ahí tuviste que haber tenido una escuela increíble. ¿Cómo? Una escuela increíble. Una escuela, un aprendizaje grande. El Nene y su travieso fue... Ese es el Nene Scorcia. El Nene. No, 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 este Nene y su travieso es otro Nene y su travieso. Ah, el Nene y su travieso es otro. El Nene y su travieso es el Nene de Cartagena que también le hizo arreglos a Yoa Arroyo. A Yoa Arroyo. Sí. Papá de Cristian del Real. Mi papá también era vocalista ahí en esa orquesta. Y yo cuando estaba pequeñito, él me llevaba a los ensayos, ¿me entiendes? Era en el parqueadero, sí, en el parqueadero de los carros de ahí. Y yo cogía un micrófono acá y comenzaba a hacer voces. Porque ya me sabía todo el repertorio ese. Yo comenzaba a hacer las voces de arriba, las que tenía que hacer una mujer. Y el Nene entonces un día, así, tocando. Oye, Lucho, ven acá, Lucho. ¿Y cuándo vamos a dispararte, peladito? Porque imagínate, o sea, yo me imagino que él estaba pensando como que si Cristian toca timbal, y Cristian y yo teníamos la misma edad, prácticamente él me lleva como uno o dos años a mí. Estos peladitos son unos genios, el uno tocando timbal, y el otro cantando. Se puede armar una orquesta, digo yo acá, pero... Entonces, ¿qué, Lucho? ¿Este, qué, Lucho? Yo digo, ¿cuándo vamos a dispararte? ¿Me damos? Y papá, no, 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 él todavía no está a la edad de... Tiene que estudiar, tiene que estudiar. Entonces, como que ya después, fue que me enteré de que... Obvio, los papás no quieren que uno se meta en esto, porque siempre que la música es muy efímera, que tiene más camino para lo malo que para lo bueno. Es más fácil el camino para lo malo que para lo bueno en la música. Entonces, de ahí yo como que... ¿Cuándo me va por nadie? Paraba, vale. Pero y Arely no ayudaba ahí. Arely no ayudaba ahí. ¿Arely? Sí. ¿Mi hermana? Claro. Claro, mi hermana siempre también... Mi hermana ha sido mi segunda madre. Mi mamá es una persona que le gusta viajar mucho, le gusta conocer mucho. Y también cuando iban producciones de canales de aquí de televisión, allá la ponían de jefa de maquillaje. Y la que me cuidaba era mi hermana. Un día me llevaron para las Islas de Rosario y vine todo moreteado. Mi mamá se quería morir. Pero Arely siempre ahí parada en la raya. Sí. Incluso cuando me conocí con Silvio, mi mamá no estaba aquí, mi mamá estaba en Panamá. Mi acudiente fue Arely. Ahí fue donde nos hicimos amigos. Y yo todo el tiempo le preguntaba, oye, ¿tu mamá qué? No, ahí está en hospital. Oye, ¿tu mamá qué? Hasta el día que me la presentó hoy, le preguntaba a tu mamá a la que me presentaste todo. Esa no es. Esa no es. Vamos a hacer una pregunta por ahí. ¿Quién es? Onis. ¿Quién fue? Oño, mi primer perro. Me lo regalaron cuando cumplí un año y se murió cuando cumplí 14 años. ¿Por qué lo mordías? Se supone que el perro es el que muerde a la gente y era el que mordía el perro. ¿Cómo? Así es eso. Onis es, ¿cómo que se llaman? El beagle, ¿cómo que se llaman eso? Perro. Perro o salchicha. Que tienen las orejas grandes y son como naranjados con blanco, con manchas negras. Beagles, ¿qué se llaman? Beagles. O sea, son los Onix. Onix era un beagle, pero la mamá de Onix era negra y el papá era de manchitas así. Y Onix salió totalmente todo negro. Onix era el amor de mi vida. Ese era mi perro cuando se murió. ¿Pero por qué lo mordías? ¿En serio? Una vez en el patio de la casa yo estaba jugando con él y él jugándome me mordió duro. Me mordió duro en serio. Pues eso, hacerlo perro. Y yo no me fui a poner las quejas sino que lo que hice fue correr detrás de él y cuando lo jugí, lo mordí. Lo mordí. Y el perro. Y todo comenzó a jugar a llorar y corrió duro para la casa y salió mi mamá. ¿Qué le pasó a Onix? Y yo venía, me mordió y lo mordí. Literal. Pero yo también quiero saber de Pipo. ¿Cómo así? Normalmente un perro, un mapache. Imagínate. Es normal tener un perro de mascota. Es normal tener un gato de mascota. Mi mamá tenía un amigo que ese man, en paz descanse, conseguía jirafas focas. Cualquier animal llegaba de repente. ¿Sonia qué? ¿Estoy vendiendo la jirafa esta? Tengo ahí un elefante, un guesardo, lo que tú quieras, Marisa. Oye, y de repente han venido vendiendo. Yo quería era un mico. Y me han traído era al señor un mapache. Pero yo cuando lo vi, o sea, a mí me dijeron, papi, mira, es un mico. Y yo decía, Pipo. O sea, yo le enganché mico, yo no sabía hablar casi. Yo entiendo. Yo decía mico, pero era Pipo. Ese Pipo cogía los... Se ponía así en la nevera, así. Se mecía hasta que abría la nevera. Comenzaba a mordiquear los tomates. No, se quedaba mirando a la gente primero. Espérate. Se quedaba mirando a la gente como... Estaba haciendo ahí como que... Ey, ¿qué haces? Se quedaba así como... Mordía los tomates y como te lo quedabas viendo mucho, así así. ¿En serio? Qué bacán. ¿Y ese fue... ¿Cuánto tiempo tuviste, Pipo? Pipo. A Pipo lo tuve como dos años. Como dos años y... No sé qué le pasó, que una vez lo dejamos en el patio, creo que castigado. Y al día siguiente amaneció con unas llagas aquí, como que lo mordió algún otro animal. Y se pegó. Y Pipo, pelo al guineo. Aquí me están chancleteando porque el tiempo se nos está acabando. Nosotros hicimos una investigación como para un programa entero. Oiga. Pero obviamente sabemos que están en promoción. Sabemos que están contándole a todos que existe una canción que además está batiendo de record en las diferentes estaciones de radio, pero también en los diferentes canales de video como el nuestro. Esta canción se llama Tienes la magia, que por supuesto tiene esa magia que caracteriza a Lil, Silvio y el Vega. Canción que ellos sacan, canción que tiene el sello personal. Esta agrupación... Y canción que venimos a estrenar aquí en la tienda. Principalmente. Bueno, Mario, cuando no vuelvas a traerte a Horco. O si no ahorcamos a estos personajes. ¡Atara! Ese es el amor de su vida. ¿Akira? ¿Y Akira? ¡Ah, Akira! ¡Ah, Akira! ¡Ah, ok! ¡Atari! Akira, 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 mi perrita. Pues ya después de tantos años, es que con Oni sufrí mucho cuando se murió Oni. Ya tú ves un peladito que mordía al perro y lo sufrió mucho. Me deprimí mucho. Hasta ahora ya grande que compré una Vulterri y pues ya la perra que tengo en mi casa que me quiero bastante y con todo eso es muy traviesa. Pero Atara es un personaje. Bueno, ahora sí, ¿para cuándo el video? ¡Gitian! ¡Gitian también es otro personaje! El padrino es Gitian. ¿Y si eres mi padrino? ¡Claro! ¡Pregúntale! Sí, sí, ahí está Gitian. Gitian es mi bebé. Le mandó besos. Ojalá esté viéndonos ahí, ¿verdad? Total. Él es fanático número uno de nosotros. Y se canta las canciones y todo. Y se presenta. Vamos en la calle. Yo siempre digo Julian. Se llama Gitian Julian. Julian, Julian, mira, un amigo. Hola, ¿cómo estás? Mira, yo me llamo Vega. Y el de los que va respondiendo, ¡Lil Silvio! Dica su nombre. ¿Cómo se llama Lil Silvio? Gitian Julian. ¡Ay, está lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! Pues muchachos, para nosotros ha sido un placer haber compartido con ustedes. Igual para nosotros. No se imaginan cuánto en serio. Oye, pero no nos podemos ir sin cantarles un pedazo de Tienes la magia a capela. Pero lo vamos a hacer a capela. Sabemos que tenemos el video lyric y ¿para cuándo vamos a tener el video oficial? En menos de un mes y medio ya está ese video. Se lo prometemos. Aquí esperamos el video. Aquí esperamos el video. Males. Sí, sí, sí. El mes y medio. Esto se llama Tienes la magia, Lil Silvio con el Vega. Venga. Tienes la magia para hacerme sonroja, ¿cómo? Y la dulzura para poderme enamorar. Tienes la risa que cautiva mi sentido. Sin duda alguna, Dios nos quiere ver vivir. Lil Silvio con el Vega Colombia. Estamos en la mejor tienda.